Antolina, ¿cómo se trata de un embuste? No lo es, Isaac, no lo es. Creo que en ninguna ocasión te he mentido y esta no es distinta. Bueno, ¿y cuál es ese secreto tan oscuro que guarda él? Sé que solo a ti te ha confiado. No me lo confío ella misma, sino sus más allegados. Cuando entré a servirle como doncella para advertirme. Dios mío, habla Antolina. No es fácil para mí contarte esto. Llevo mucho tiempo guardándomelo. Pero mereces saberlo, Isaac. Habla de una vez. Cuando ni tú ni yo conocíamos a Elsa, ella estuvo ingresada en una casa de reposo. A un sanatorio para enfermos mentales. ¿Qué estás diciendo, Antolina? La verdad. ¿Para qué? Para tratar sus graves episodios de melancolía. ¿Melancolía? ¿Puedes llamarlo así o puedes decir directamente locura? Estuvo varios meses ingresada y cuando sanó volvió a casa. Fue entonces cuando me contrataron a mí como doncella. No solo para servirle, sino para no abandonarle ni de día ni de noche. Durante mucho tiempo estuve cuidándola como me pidieron. Hasta que ella se empeñó en que sus problemas solo eran una serie de recuerdos dolorosos. Sin embargo, porfiabas en callar. Tenía que guardarle fidelidad. Y fui idiota, no te lo voy a negar. Pero ya no aguanto más. No voy a seguir siendo cómplice de sus atrocidades. Antolina, llamar atrocidades a... El robo de unos dineros no... Es cuanto menos excesivo. No te estoy hablando del robo. Sino de su madre. Esa desdichada mujer que de no ser por Elsa seguiría viva todavía. ¿Qué intentas decirme? ¿Que fue Elsa y no Jesús quien acabó con la vida de su madre? Ese pobre diablo no hizo nada. Te lo puedo garantizar. Lo que pasa es que Elsa se las apañó para que pagara el El Pato y quedara como un monstruo ante los ojos de todos. Justamente es lo que era. ¿O me vas a decir también que fue Elsa quien planificó toda la masacre de nuestra boda? No. Siempre he pensado que estuvo Jesús detrás de lo que pasó en vuestra boda. Pero lo haría para vengarse de su hermana y de una familia que le despreciaba. A tiro limpio. Puede que enloqueciese también y fuese algo de familia. ¿Recuerdas lo que te dijo antes de morir, Isaac? Sus últimas palabras. Te han... engañado. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Te ha engañado. Efectivamente. Dices que se refiere a Elsa. ¿A quién si no? Piensa. ¿Acaso Elsa trajo alguna prueba consigo del supuesto encierro al que le sometió a su hermano? Venía destrozada. Famélica, herida, sí. Pero eso pudo ocasionarlo perfectamente el hecho de buscarte tanto tiempo por esos caminos. Y luego su versión del relato de lo que ocurrió llena de lagunas, ¿o no?